Hola como están, como están amigos, como están todos ustedes, espero que todos ustedes estén muy bien Y bueno, este es un nuevo video Y les voy a contar muchas cosas que han estado pasando He estado subiendo videos y todo, pero bueno, les comento que Llegué a los 100 suscriptores Ok, 100 suscriptores Es algo que no pensaba, es algo que no estaba en mi mente todavía tan rápido Porque apenas pasó un mes y unos días más Pero lo logré, llegué a tener los 100 suscriptores Y es algo que me emociona, me pone la piel de gallina Porque puedo creer que sí, hay gente que está enviando mi contenido Hay gente que le gusta lo que hago y la recompensa es esa Así que tengo la placa de 100 suscriptores que me dio YouTube ¿Qué es esta? Ay no, mentira La verdad es que no es, o sea Esta placa es la placa de 100 mil suscriptores que la voy a tener obviamente Gracias a ustedes Si ustedes comparten mi canal, le dan like, comentan Se suscriben y lo comparten a todos sus amigos Den por seguro que voy a tener esta placa en un futuro ¿Ya? Pero lo que tengo es esto Mis primeros 100 suscriptores en YouTube Mis primeros suscriptores Espero que les haya gustado Mis contenidos, mis videos Es algo emocionante porque yo nunca pensé Tantas cosas, tantas cosas Zeus Bueno, les presento a mi perrito Zeus Está aquí, es mi bellito Zeus Saluda a la cámara Ya, bueno Y como les sigo comentando Es algo que no pensé Es algo increíble Y este Lo que sí me llegó es esto de aquí Esto sí me llegó Miren Es algo que no pensé Pero bueno Son 100 suscriptores Es de la VTUQ Esta de aquí Que tipo es como una auditoría del canal ¿No? Como que ve Cómo está tu canal todo Entonces me dieron esto Esto sí es de verdad Esto sí me lo dieron por correo Y lo voy a mostrar Y... Y bueno Es algo que no puedo creer Entonces chicos Ya Y bueno Les voy a mostrar algo Que no les había mostrado Que es esto Esto es Lo vi en una youtuber Que me enseñó a poder organizarme un poco mejor Y obviamente está en un cuadernito Que tengo mis anotes Pero aquí más que todo Yo pongo YouTube Ideas Son YouTube Ideas O sea Las ideas que a mí se me ocurren Las ideas que tengo Que las anoto aquí Para no olvidármelas Y subirlas Entonces Yo creo que con esto Ustedes podrían tener Un mejor orden Con el tema De sus ideas Y también les ayudaría mucho Para poder llegar a los 100 primeros suscriptores Es subir lo que les gusta O sea Hacer los videos que más les gustan a ustedes Un video que Que sepa que Ustedes lo pueden manejar Lo pueden hacer Y lo pueden editar ¿No? No copien a nadie Eso sí les digo Porque Yo por ejemplo Sigo a El Guasa Luisito Comunica A Juan Pablo Jaramillo Sigo a muchos Youtubers De las cuales Admiro mucho Por ejemplo A Javier Javier Rodríguez Javier Ramírez Es un youtuber colombiano Que ama mucho Bastante su Su estilo Todo ¿No? Pero No quiere decirte que yo Lo iguale O lo imite Entonces es algo que Es muy distinto Entonces chicos Es lo más importante Para ustedes Yo de verdad Me siento muy emocionado Porque he llegado A los primeros 100 suscriptores En menos de dos meses Muchos me decían Que no lo iba a hacer O muchos decían Que incluso Mis mejores amigos De las cuales Yo tengo mucha cercanía Me dijo Una amiga me dijo Que no Que no estás para Youtube No sirve para Youtube Que no te veo nada Para Youtube Entonces yo dije Mira De repente Ella no lo ve O ella porque no es youtuber Y porque ella no Sabe hacer los videos Y porque no No está en esta plataforma No lo entiende Pero yo sé Que hay personas Que me han dicho Que sí Les gustan mis videos Les gusta lo que hago Y por ustedes Y por las personas Que aman Lo que hago Estoy aquí Yo sé que tengo Muchas cosas por hacer Yo sé que recién Estoy empezando Estoy encontrando Ese feeling Esa conexión Con mis seguidores Con mis suscriptores Y tengo Muchos proyectos en mente Tengo viajes pensados Tengo retos Tengo muchas cosas por hacer Y yo sé que este Es el primer paso chicos El primer paso para ustedes Y para mí Ok Entonces nos vamos a ver En un próximo video Este era un video Exclusivo Exclusivo Para mis 100 suscriptores Gracias a ustedes Les agradezco bastante Por ser parte de mi De verdad Yo no pensaba Tanta gratitud Por sus comentarios Y por sus consejos Hay muchos Que me han aconsejado Sobre el tema de mi visión Que Que lo estoy mejorando Poco a poco Estoy mejorando mis videos Si ustedes van a ver Mi primer video Si ustedes se fijan En mi canal En mi primer video A los últimos videos O al último video Antes de este Se darán cuenta Que he mejorado mucho ¿No? El tema de donde posicionarme Que música poner Que cosas poner O sea Que no hacer O si le pongo mucha edición O si no le pongo edición O que contenido Mayormente les gustaría Entonces todo eso He estado recopilando He estado aprendiendo Porque es lo que me gusta Y si ustedes Hacen lo que les gusta Aman lo que les gusta Lo van a lograr En lo que sea Sea en Youtube Sea en sus carreras Sea en su trabajo En su arte Si ustedes desean Hacer lo que quieren Y no saben como Háganlo Aprendan Y lo van a lograr Porque es lo que les más apasiona Es lo que a ustedes Les hacen feliz Y que nadie venga A decirles Y que nadie venga A decirles a ustedes Que es lo que tienen O no tienen que hacer chicos Porque al fin y al cabo Es su vida de ustedes Y su felicidad Y se trata de ustedes mismos Hay muchas personas Que van a amar Su contenido O van a amar Lo que ustedes hagan Y ustedes van a Saber y entender Que es lo más importante Y bueno Lo primero que van a hacer chicos Cuando les llega Llegan a los 100 primeros Suscriptores En Youtube Lo primero que va a hacer Youtube Es este Notificarles Mediante un mensaje De email De gmail De que ustedes Llegaron verdaderamente A los 100 suscriptores En mi por ejemplo Me ha llegado Este Felicitaciones Tu tienes 100 suscriptores Y El 25 de octubre No Hace 3 días Así Subí Llegué a los 100 suscriptores Es algo increíble De verdad Como ya lo dije Es Gratificante Me siento muy gratificante Muy Muy contento Muy feliz Porque estoy logrando De a pocos Lo que tanto amo Entonces Es algo Que me da ganas de llorar Pero bueno Sigamos Una vez que te llega El mensaje Por gmail También te lo va a notificar Acá en Youtube Bueno a mi ya me notificaron Obviamente que no aparece Pero acá te lo notifican Y que es lo que van a hacer Entonces También Pueden hacer lo siguiente Entran a Youtube Studio Voy a cerrar esta parte Entran acá ¿Por qué? Porque también Al llegar a los 100 primeros suscriptores Se les da una opción Que solamente la tienen Los primeros 100 suscriptores Si tengo 102 Para poder cambiar su URL Para que sea más personalizado O sea Sea más Más personalizado De acuerdo a su nombre de ustedes Porque Antes de los 100 suscriptores La URL de su canal Es la misma ¿No? Entran a personalización ¿Ya? Y acá en información básica Esta es la URL Normal Que se le viene por defecto Pero al tener los 100 primeros suscriptores Youtube Como que da Beneficios Adicionales VIP Bueno Por tener los primeros 100 suscriptores Y esto es Tener tu primer URL Personalizada Con tu nombre Del canal Y es mucho más corto Que el otro Es mucho más pequeño Y más fácil de aprender Y más fácil de usar Para que vean Esto ya lo Ya lo corregí Ya lo Lo puse así Ustedes pueden copiarlo Lo ponemos pegar Y se dan cuenta Que Que se va Redireccionar A mi canal A mi canal Así que Chicos Ya saben Ah por cierto Él sabe comandos Zeus Sí Sí Zeus Sí Sí Zeus Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver si sabes Abollar Tú sabes hablar ¿Verdad? Tú hablas Hablas Zeus Muy bien Muy bien Y bueno Espero que les haya gustado Mi video Y nos vamos a ver En un próximo video No se olviden No se olviden Por favor A mi No se olviden Por esto Por esto No se olviden Suscribirse No se olviden De darle like De comentar Y de compartirlo Para que más personas Vean más contenido Que voy a hacer Se vienen live Se vienen muchas cosas Chicos Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!